Si antes estábamos cortando 6 mil limones a la semana, hoy estamos cortando 2 mil limones a la semana. El HLV o Dragón Amarillo, esta milenaria enfermedad ha impactado en el 70% de la finca de Nilton. Estamos en el foco de infección más grande, mi finca. Hace 10 años prácticamente estábamos cortando 20 mil limones. O sea, la semana hoy prácticamente ha disminuido el 60%. El limón más que todo. En naranja es poco la afectación, pero sí hay afectación. Este sector está ubicado en Santa María Ostuma, La Paz, uno de los municipios más afectados. Hace como aproximadamente unos 3 años que ya tenemos esta plaga y bueno, no había sido reconocida. Ahora sí, y eso conlleva a que tengamos recursos para detenerla o para, y llegamos a un punto que tenemos que eliminar algunas plantaciones porque ya está la plaga, pero en donde no está tenemos todavía el tiempo para detener esto. Prevención. Por el momento, hay que detectar la enfermedad y el avance que tiene. Mientras estemos en la fase de emergencia, el ministerio apoya con productos para controlar el vector, con equipo también para hacer las aplicaciones. Y cuando estamos en la fase de resiembra, el ministerio también da asesoría técnica y certifica las plantas libres de las enfermedades de cítricos. Ricardo González, a profundidad.